¡Aquí está Yuna, señores! ¡Miren qué bonito está Yuna ahora! ¡Aquí está Yuna, señores! ¡Yunos, un sitio de oriente, amigas, no creen que el caballo y todo! ¡Yuna estaba rotado de personas, señores, de mucha gente! ¡Yunos, un sitio de oriente, amigas, no creen que el caballo va a morir! ¡Yunos, un sitio de oriente, amigas, no creen que el caballo va a morir! Oye señores, los lunes y los domingos cuando la gente viene más aquí. Ustedes viven aquí en esta ciudad de construir. ¿De dónde son ustedes? Ah, ustedes son Brasil. Y esa es su venta ahí. Y la gente son como su panadita, ¿verdad? Son buenas, son buenas, ¿verdad? Las enganadas se parecen a esta, pero son más... Esta de harina, esta de yuca. Miren señores, miren. Esta es de harina. Miren señores, esta es de yuca, ¿verdad? Y a la gente le gusta mucho esta también. Sí. Para que la gente sepa cómo se la vende aquí. Son unas 50 señores. Y esta son unas 25. Las venden por ahí, ¿verdad? Estas son unas 25 y estas son unas 50. Esta es yuca pura señores. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre aquí? ¿O aquí? ¿Por qué? ¿Por qué también? Ah, recuerden que ustedes en Burgos Music encuentran... Encuentran este video en Burgos Music de Oriente. En YouTube, Burgos Music de Oriente. Claro, ahora yo... Y ahora yo... Y ahora yo voy a lanzar a la televisión de Madrid. Y ahora a mi gente, a mis seguidores. Lo que estamos viendo nosotros ahora. Para que ellos también me informen. Dígaselo, dígaselo. Oigan, señores, esto es agua dulce, ¿verdad? Claro. Agua dulce, ¿tú entiendes? Ahí hay agua para darle al pueblo entero. Al pueblo dominicano entero. ¿Son? Y más gente. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Señores, el nombre de él es Joaquín. Usted es de San Francisco de Macorís. Y está aquí con su negocio de empanadas. ¿A qué hora llegó usted aquí? A las 12 de la tarde. La gente viene más de tarde que por la mañana. Ok. Y me dijo que es los lunes y los domingos. Ok. Bueno, señores, ya usted sabe, Burgos Biscito Orienta en YouTube. En el canal de YouTube Burgos Biscito Orienta. Y suscríbase a mi canal y compártame el canal. En Burgos Biscito Orienta en YouTube. Señores, miren este ambiente que se está ahora conservando. En este momento, señores, miren, 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 miren. Miren, señores, vamos a hacer meneo. Vamos a hacer meneo aquí, señores. Vamos a hacer el movimiento, vamos a hacer el movimiento. Eso es el Yuna, 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 señores. Hay mujeres lindas en Yuna, señores, miren, miren. Hay mujeres lindas en Yuna. Así es, Ayuna, en este momento, señores. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre. Burgos Biscito Orienta. Burgos Biscito Orienta en YouTube. Instagram y redes sociales. En YouTube, amigos. O en toda tu chica, pero en la gente. En este año, Yuna. Ok, miren, usted me gusta Yuna. Burgos Biscito Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. En YouTube, Instagram y redes sociales. Pero usted va seguro a YouTube. Ok, y ahí me va a encontrar los videos de Yuna. Ya usted sabe, ¿de dónde es usted? De Cotuí. Ok, y así es mejor los nuevos días de más movimiento aquí. Porque hay mucho movimiento hoy. Sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes. Ya son los tres días de la semana donde más gente asiste aquí. Pero siempre viene gente, ya viene gente diario. Bien, señores, ya ustedes saben. Me dijo domingo, lunes y sábado. Oigan, señores. Sábado, domingo y lunes. Son los días donde más asiste la gente aquí. A Yuna, Yuna. Estamos en Yuna, señores. Espero les haya gustado. Suscríbete a mi canal. Dale me gusta al video. No dejes de suscribirte. Dale, dale al video para que reciba las notificaciones de este, mi canal, tu canal y el canal de todos. Adiós, adiós. Que la pasen bien. Y bendiciones de Dios para todos. Abul, abul. Ahí está el puente, señores. Ahí está el puente de Yuna. El puente de Yuna. El mejor puente de Yuna. El mejor puente de Yuna, señores, de la provincia de Sánchez Ramírez. Ahí lo tienen. Ahí está el mejor puente de Yuna. No se derrumba muy fácil ese puente, señores. Muchos vehículos pesados pasan por ese puente. Miren, señores. Ahí, pero qué hermoso está ese puente de Yuna, señores. Qué hermosa está Yuna. Qué hermosa está Yuna con ese puente. Miren, señores. Eso es gente, mucha gente. Mucha gente, señores. Mucha gente en Yuna. Mucha gente en Yuna. Mucha gente en Yuna. Ahí, pero el agua está hermosa. Hermosa está el agua. Burgos Music de Oriente. El canal de todos. En vista panorámica para el mundo. Para el mundo. Diga, Diego. ¿A usted le gusta Yuna? ¿A usted le gusta Yuna? Claro que sí. ¿Qué es lo que le gusta de Yuna? Dígame. ¿Qué es lo que le gusta de Yuna? El agua es de río que es el pozo. ¿Y la música? ¿No le gusta? Claro. Ay, ay, ay. ¿Y eso, muchachos? ¿Y eso, muchachos? ¿Y eso, muchachos? Desde Mosca para acá. Desde Mosca, señores. Ese muchachos es el tita, con los hijos del mejor. Ya ustedes saben, Burgos Music de Oriente. Mi canal, tu canal y el canal de todos. En YouTube. En YouTube. Ok. Burgos Music de Oriente. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Ahí está, señores. La mujer para Yuna. Las mujeres para Yuna. Y los hombres también. Señores, esas son mujeres y hombres para Yuna. Que la pasen bien. Adiós, adiós. Que Dios le bendiga a todos. Aburabur.